Hola mis hermanos, buenos días. Es un gusto saludarlos en este jueves 24 de octubre del año 2024. Oración por las misiones Dios y Señor nuestro que quiere que todos los hombres se salven, lleguen al conocimiento de la verdad, crear abundante vida en tu iglesia, y envíale a los que anuncien el Evangelio a todas las naciones, que tu pueblo convocado por la palabra de vida y sostenido por la gracia sacramental, avances de la salvación por el camino de la caridad. Por el mismo que somos el Señor. Amén. Virgen de Valvanera, ruega por nosotros. Espíritu Santo, ilumínanos y santificanos. San Antonio María Claret, ruega por nosotros. Beato Pedro María, ruega por nosotros. Hoy, a nivel de la diócesa de Garzón, tenemos la oración por la santificación del clero diócesano, porque celebramos la memoria del Beato Pedro María Ramírez, nuestro Beato, el Mártir de Armero. Pero María, Beato Pedro María Ramírez, no huyó de la situación que vivió pudiéndolo hacer. En virtud admirable de este mártir, fue su fortaleza, su valentía para afrontar los peligros y dificultades que se presentaban con un riesgo de su vida. Así sucedió en el violento Bogotazo del 9 de abril de 1948, en que la chusma alborotada en Armero recorrió las calles vociferando contra el cura y su gente. Se movían armados de machetes y palos, perreros, varillas de hierro, y cuando encontraron a la mano, el pánico cundió entre el personal de la casa cural y del colegio de las niñas adjunto a la parroquia. Entraron destrozando la puerta, los muebles y enseres, y cuanto objeto encontraban. Destruyeron todo. El padre Pedro María percibió las amenazas de muerte que se acercaba. Le sentía que lo buscaban para matarlo, pero se mantuvo sereno. No lo matarían de un golpe o de un balazo. Iban a lincharlo con una furia asusada por los agitadores. En efecto, al día siguiente, como lo sabemos, se llevó a cabo el holocausto sangriento. Podía haber huido, pero con toda razón. Más aún, las personas que lo rodeaban insistían en huir, pero respondía con firmeza. Le dijo a la Madre Superiora, Madre, yo no huyo porque cuantas veces le consulto al amito lo que debo hacer, me dice que permanezca en mi lugar. Este bello testimonio del Beato Pedro María nos habla de su relación con Cristo, con la Eucaristía. Cómo le consultaba a la Eucaristía, a Jesucristo en la Eucaristía. La oración fue la clave, su fortaleza, su manera de saber confrontar y vivir la fe en ese momento fuerte de persecución. Bueno, así que le pidamos a Dios que también podamos escuchar al Señor. También, por supuesto, su oración a la Santísima Virgen María, las prácticas de piedad. Todo esto le fortalecieron en su vida cristiana y en su vida sacerdotal. Entonces, al Beato Pedro María nos encomendamos y le pedimos que interceda por nosotros, por la Iglesia de Dios de San Adigarzón, que nos regale prontamente el Obispo que esta Iglesia necesita, que nos regale la santidad a los sacerdotes, a las religiosas. También que fortalezca la fe de los laicos, los aumenten, los grupos de aumentos apostólicos cada día más firmes en el seguimiento de Jesucristo, el Señor. Bueno, que Dios nos dé su gracia. Hoy también tenemos, a nivel de la Iglesia Universal, San Antonio María Claret, Obispo y Fundador. Fue un hombre de labor apostólica incansable, que estaba comprometido con la reforma del clero y con el fortalecimiento de los seminarios. Dios va poniendo cada tiempo personas ilustres, fecundas, humildes, llenas de unción. Pidámosle eso a Dios, que podamos ser instrumentos de su gracia. La Misa del Beato, hoy, a las 7 de la noche, en la parroquia de Balvanera, los invitamos a participar con piedad y con devoción. La primera lectura de este día, aparece en Carta a los Efesios, capítulo 3, versículo 14 al 21, en la que Pablo da un testimonio maravilloso. Dice, doblo las rodillas ante el Padre. Cuando usted se arrodilla, tiene que tener conciencia que se postra delante de Dios. Y luego dice, de quien toma toda paternidad en el cielo y en la tierra. Dice, pero pidiéndole que les conceda. Mira lo que le pide Pablo, según su riqueza. Que sean robustecidos, por medio del Espíritu, en su hombre interior. Hay un canto que dice, hombre de valor. Que Dios te dé la fortaleza y el valor para ser un cristiano. Que tú lo encarnes acá. Y puedas aflorarlo en las acciones de cada día. Dice, qué bella petición. Que usted también pueda pedir eso por su esposo, por su esposa. Si tiene alguna dificultad, no por sus hijos. O si no hay dificultad. Es que es lo que hay que pedir. Que Cristo nazca. Que Cristo se fortalezca en tu vida interior. Hay una frase que dice, que usted tiene que pedir. Señor, que mi esposo te conozca. Que mi esposa te conozca. Que mi hijo te conozca. Como yo te conozco. Que mi párroco te conozca. Como yo te conozco. Mira el nivel, ¿no? Le pedimos que Dios se manifieste en la vida de ese otro. Con un conocimiento. Que tenga la capacidad. Bueno, pero también dice, como usted le conoce. Es decir, que usted también tiene que tener una relación, una experiencia estrecha y fortalecida con el Señor. Entonces, qué bella petición, ¿no? Que Dios le conceda que sea robustecido. Es que si no está Dios en el corazón. No podemos darnos cuenta de las maldades que hay en nuestra vida. Solo Dios y su gracia nos permite detectar el poder del mal, la obra de la oscuridad, para poder combatirla con fuerza. Así que, miren, pidiéndole que ustedes sean robustecidos por medio de su espíritu. En su nombre, en su nombre interior. Que Cristo habite por la fe en sus corazones. Segundo, que el amor sea su raíz y su cimiento. Bellísimo, bellísimo. Para que lleguen a la plenitud. Así que tenemos que aspirar a que Cristo sea, ¿no? Esta base. Esto, que nos regala esta palabra de San Pablo, nos ayuda mucho en nuestro tiempo también. El Salmo dice que aclamen al Señor los justos, que merece toda la alabanza de los buenos. Que den gracias con la cítara. Que toquen en su honor el arco de Dios cuerdas. Así que, que se note el júbilo en tu vida y en tu ser. El Evangelio dice, he venido a prender fuego a la tierra. Fuego. El himno de la infancia misionera dice, fuego he venido a prender la tierra. Quiero que arda sin descansar. Jesús dice, cuánto deseo que ya esté ardiendo. En medio de un mundo donde púpula tanto odio, tanto rencor, tanto resentimiento. Tanto culto a la muerte. Yo espero que los cristianos no celebremos nada de Halloween. Oiga, usted cristiano no puede estar imbuyendo o imbuendo su tierra, su tienda. Si eres un comerciante de la araña, de cosas feas, de calaveras. No, no, no. Eso no es cristiano. Y mucho menos que usted disfraze a sus hijos el 31 de octubre. No, no, no. Arde en el amor de Dios. Ten la valentía de decirle a tu hijo, aquí en mi casa somos creyentes. No seguimos las tradiciones del mundo. Seguimos a Cristo. Y entonces quiero que arde el fuego de Dios en tu vida. Pidámosle esa gracia, ¿no? Para que no sigamos siendo instrumentos del mal. Porque cuando usted se disfraza, está invocando la muerte a su vida, la oscuridad a tu vida. Cristo ha venido a romper la muerte, a pisotear el poder del demonio. Así que usted no puede ser instrumento de que Él siga reinando. Ay, qué bonito. No, es que es una abeja al año. No, no, no. No, 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 no. Por favor, ten la valentía de dejarte llevar por la fuerza del Espíritu para que arda ese fuego del amor de Dios. Bueno, y eso te hace de pronto poco agradable, ¿no? Frente a otros. Ah, que usted está anticuado. No, que usted es muy restandero. No, que digan lo que digan. Con antes, tu paz con tu conciencia y del bien obrar. Gracias a Dios por este nuevo día. Verificate en la vida de aquellos que nos piden oración. Bendice a los enfermos, a los más alejados, a los dispersos. Conségenos tu paz. El Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Me recomiendo sus oraciones. Feliz Jueves. Dios les bendiga. Amigos, soy el Padre Samuel Chávarro. Quiero agradecerles que me sigan en este canal de YouTube. Los invito también a Facebook. Y juntos compartamos este camino de evangelización. Bendiciones.